Fiscalía solicitó preclusión en caso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos. A través de un comunicado, la Fiscalía solicitó esta medida por segunda vez, luego del interrogatorio que pidió la juez 28 de Conocimiento de Bogotá. La extensa novela del caso de Álvaro Uribe aún no se cierra. Un nuevo capítulo tuvo lugar este lunes, pues la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión nuevamente en el caso que enfrenta el expresidente por presunta manipulación de testigos. Mediante un comunicado, el ente investigador dio algunas luces sobre la investigación que arrojó este resultado. Para tomar la determinación, la Fiscalía tuvo en cuenta 14 declaraciones, además del interrogatorio realizado al expresidente. Adicionalmente, se ejecutaron 7 inspecciones a diferentes autoridades y se revisaron varias bases de datos con información relevante a las visitas a diferentes cárceles. De acuerdo con la Fiscalía, se practicaron pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular. El fiscal encargado del caso, Javier Fernando Cárdenas, señaló que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que serán presentadas en la audiencia respectiva. Esta es la segunda vez que el ente acusador solicita la preclusión, pues en 2021, el fiscal Gabriel Jaimes habría tomado esta determinación, decisión que fue desestimada en abril del año en curso por la juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, quien negó la preclusión que había presentado la Fiscalía a través del fiscal Jaimes en favor del exmandatario. Cabe recordar que este extenso proceso se adelanta en el marco del denominado Caso Uribe, que lleva varios meses y tiene que ver con el presunto ofrecimiento de beneficios económicos y jurídicos a ex paramilitares, para que declararan en contra del congresista del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Noticia en desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.